Este 25M hace más homenaje a las hermanas Mirabao. En busca de flores, recogiendo sus bellos colores, los regalan a todos sus amores, no se guardan nada. Caza mariposas, las quieren guardar, solo para ellos y su felicidad. Primero las pintan, las miman, le regalan flores hasta de mentira. Le cierran las puertas de su propia vida, no pueden volar. Primero las pintan, las miman, le regalan flores hasta de mentira. Le cierran las puertas de su propia vida, no pueden volar. Mariposa, vuela sola y valiente, vuela siempre mariposa. Ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste, y nunca, nunca dejes de volar. Valiente, vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste, y nunca, nunca dejes de volar. Si la mariposa no puede volar, sus hermosas alas se marchitarán. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores, y vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Mariposa, vuela sola y valiente, vuela siempre mariposa. Vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste, y nunca, nunca dejes de volar. Valiente, vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste, y nunca, nunca dejes de volar. Mariposa, vuela sola, mariposa, vuela sola. Mariposa, mariposa, vuela sola, mariposa. Mariposa, vuela sola, vuela sola, valiente, vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste, y nunca, nunca dejes de volar. Mariposa, vuela siempre mariposa, valiente, vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste, y nunca, nunca dejes de volar. Mariposa, vuela siempre mariposa. 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 Gracias por ver el video